Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme hoy, septiembre 2, en Facebook Live. Mi nombre es Patty Rangel. Yo represento la Argencia de Cuidadores de la ciudad de Colton. ICRC, o Inland Caregivers Resource Center, para los que no conocen, somos una agencia de servicios que ofrecemos a cuidadores y a personas mayores de 60 años que necesiten una ayuda con dos servicios cotidianos de su vida. Y también a personas que tienen una incapacidad mental, tal como un trauma cerebral, que le dio un stroke, un ataque cerebral, o por Alzheimer's or dementia, lo cual viene siendo lo mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado y algo que a menudo sucede y oyemos que están pasando nuestros cuidadores por esto. Y es muy difícil reconocerlo y más que nada, es muy difícil aceptar la ayuda que nos ofrecen. Hoy vamos a hablar sobre la soledad. ¿Y qué es la soledad? Y hay muchos estudios referente a este tema. Incluso hay varios estudios realizados en señales que los cuidadores de personas dependientes pueden llegar a sentirse solas y aisladas. Este, por varios motivos, es normal que un cuidador se sienta solo o aislado, puesto que cuidar de un familiar dependiente exige mucho tiempo y requiere permanecer en casa por muy largas horas. Y hay veces que se requiere permanecer en casa por todo el día. A veces el cansancio que genera el acto de cuidar es tan alto que hacer cualquier actividad puede parecer un labor muy pesado. Y cuando hacemos un labor pesado es de que mentalmente nos cansamos, físicamente nos cansamos. Y aunque lo vemos como una tarea al diaria por el amor a nuestros ser queridos, pero es un trabajo muy agotador. Este, y hay que, hay que tener mucho cuidado ya cuando nos sentimos agotados. Más que nada, hay que reconocer que necesitamos esa ayuda. Este, y como les estaba diciendo, aún así, este, el agotamiento para reconocerlo es un poquito difícil, aún así, por el amor que, de, 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 de cuidar a nuestros seres queridos. Y es, como les dije, difícil, difícil de reconocer que estamos agotados, que nos sentimos solos. Llega un momento donde, donde tu modo de pensar también influye en los sentimientos de soledad y en tu actitud de aislamiento. Acuérdense que, que, que isolarnos es, es muy difícil reconocerlo. Pero hay que hacerlo, hay que, hay que darnos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando conmigo mismo? ¿Por qué me siento así? Y hay que hablar, más que nada. Y puede ser que pensemos que el rato que, que no estamos con nuestro familiar, no está haciendo buen cuidado o lo están cuidando apropiadamente. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mí y yo lo cuido de esta manera y de esta manera es como a mí me gusta que sea. Pero es todo lo contrario. Para que tú puedas dar un buen cuidado a tu ser querido, te tienes que cuidar tú primero. Y siempre lo hemos dicho, dense su tiempo, salgan a caminar. No solamente en tu salud o tu alimentación, pero, pero te tienes que cuidar mentalmente. Tu forma de ver las cosas es, tiene que ver mucho como te desarrollas al día. Hay dos, hay dos tipos de soledad que les vamos a hablar hoy. Hay una soledad que es protectiva, es aquella que te permite cuidarnos en silencio con nosotros mismos para escucharnos, para reorganizarnos y disfrutar de, qué sé yo, de nuestras aficiones o simplemente estar aquí ahora con nosotros y ahorita mismo. Es estar consciente de que puedo ejercer mi, mi, el amor de cuidar, pero también me puedo cuidar a mí mismo y puedo pensar positivamente. No solamente este, pensar en que, ay, estoy cansada y hoy tengo que hacer esto, la tengo que bañar o lo tengo que bañar. Es, eso es agotante. Si no, hay que pensar positivamente. Ese es un tipo de soledad, de que tú te puedes encontrar tú sola. En estos momentos de soledad, solemos salir con energía. Cuando, cuando pensamos positivamente, salemos con energía y con una actitud optimista, que tú estás bien y das buen cuidado. Ese es un tipo de soledad. Pero cuando la soledad no es de este tipo, o sea, es todo lo contrario, este sentimiento puede debirar en una sensación de aislamiento. Incluso podemos pensar que nuestras relaciones no son satisfactorias o incluso que no tenemos relación fuera de nuestro rol de cuidadores o de cuidadora. Es esta segunda soledad que debemos detectar y cambiar. Cuando nos sentimos todo lo contrario de lo positivo, o sea, cuando solamente estamos pensando en lo negativo, de que me siento cansada. Ay, va a venir mi marido y, ay, no quiero ni que siquiera me hablen. Quiero relajarme. Quiero sentarme. Quiero, quiero descansar un momento. Allí es cuando tú debes de hacer tus cambios. Y hay que hacer cambios positivos para pensar positivamente. Para que, que, que nuestra vida sea positiva. Y, y la mente tiene mucho que ver con esto. Porque depende cómo tú te levantes, con el ánimo que te levantes. Este, deja, deja que con las ganas. Porque yo pienso que, que hay veces que nadie tiene ganas de levantarse. Pero la actitud, el pensamiento, es, es como tú vas a estar todo el día. Si piensas positivamente, todo te va a ir positivamente. Y hay unos, unos, unas sugerencias que, que queremos sugerirles a ustedes que hagan. Si es que ustedes se encuentran, que se sientan aislados, que se sienten con esa soledad, que se sienten tristes. Pueden hacer muchas cosas. Y hay que hacer cambios positivos. Pidan ayuda antes que nada. Si viene un familiar y les dice, oye, es para ti, necesitas que, que, que yo le de de comer a mi mamá, acéptala. Acepta que le de de comer a tu mamá. Aunque tú estés sentada en el sillón y lo estés mirando, toma ese tiempo para ti, para descansar, para meditar, simplemente para observar. Y tú vas a ver cómo tu, tu, tu mente descansa por lo menos esos 10, 15 minutos. ¿Ok? Pidan ayuda. Siempre les hemos dicho, pedir ayuda. No deben de sentir, sentir vergüenza por pedir ayuda. Porque si ustedes no se cuidan, ¿qué es lo que pasa? No van a ofrecer un buen cuidado. Y estoy segura que todos queremos dar un buen cuidado. También la otra sugerencia, y esto es muy importante, si se sienten abrumados y necesitan hablar con alguien, solos, tristes, cansados, agotados, y necesitan hablar con alguien, hay veces nos sentimos más a gusto hablar con personas que no conocemos que con nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos digan que somos débiles, que no podemos con el trabajo, que no estamos haciendo buen trabajo. Y es por eso que nosotros, el centro de cuidadores, tenemos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo sirven tanto porque, porque todos los que estamos en ese grupo estamos pasando por lo mismo, y sentimos lo mismo. So, aunque tú te reúnas con nosotros y tomes parte del grupo, en oír a los demás lo que están pasando, va a ser un gran alivio para ti. Y vas a salir con una actitud y una mentalidad completamente diferente. Pero tienes que tú tomar ese paso, de decir, ¿sabes qué? Sí, sí necesito ayuda. Y asistir a grupos de apoyo no dice que estamos locos, simplemente estamos reconociendo que ocupamos la ayuda, que nos escuchen y que no nos juzguen. Y de eso se trata los grupos de apoyo. También hay que hacer actividades que te gusten, que te traen satisfacción, ya sea una caminata, ya sea actividades, lo que a ti te guste, pero hay que hacer esas actividades que a ti te gusten. Yo siempre he dicho salir a caminar con tu música puesta, la música influye mucho en la forma de pensar. Nos relaja, ¿verdad? Nos relaja mucho y yo pienso que eso sería muy beneficioso para las personas que nos sentimos aislados. También unos consejitos que nos gustaría darles. Analiza qué te gusta hacer, qué te pasiona hacer. Al principio quizás te costará un poquito ajustarte a los cambios de que, Ok, esta media hora va a ser para mí, quiero descansar, mi mami está dormida, o mi papi, o mi hermano, quien sea que tú cuides, están descansando. Si tú no puedes descansar, abre tu libro que vas a leer, prende tu música, ponte los audífenos, pero con el ojo a ellos, si te sientes a gusto. Haz tu libro de recuerdos, lo que a ti te guste. Y más que nada, optimiza tu tiempo. Para Lloriza, pon qué es lo que más te gustaría hacer y pon en orden tu tiempo. Digamos, 15 minutos para leer, 20 minutos, qué sé yo, para maquillarme un poquito, para calar un peinado diferente. Tú mismo te puedes pintar las uñas en casa, si es que te gusta traer las uñas bien arregladitas, de lo cual todas deberíamos. Tenemos, otra vez, ten confianza en las personas que te están ayudando. Yo he oído que varias veces, este, cuando somos cuidadores, no tenemos confianza en otras personas que cuiden a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque no van a ofrecer el mismo cuidado que yo les doy. Pero no, no estés tan seguro de eso, porque con que tú les brindes esos 15 minutos que ellos te están dando de apoyo, quiere decir que ellos te quieren ayudar. Ellos están seguros de ellos mismos que te pueden ayudar. Y quizás puedas hablar con ellos con adelanto y decirles, así me gusta hacerlo a mí, ¿verdad? Pero ten confianza en la persona que tú le brindas los 15, 20 minutos que te ayuden. Y quizás te ofrezcan una hora o dos horas, qué mejor, ¿verdad? Así te sales a caminar o te vas, qué sé yo, a comadrear o no sé, ¿verdad? Haz algo que te guste, pero que te guste a ti, que te guste a ti hacer y que te va a traer satisfacción. Este, si te gusta hacer joyas, sale muy barato hacer joyas. Y hay que recordarles que siempre pidan ayuda. Si se les ofrece, acéptenla. Si ustedes ocupan ayuda, busquen ayuda. El centro de cuidadores estamos aquí para ayudarles a ustedes. No se les olvide que nosotros tenemos lo que se llama RESPED, o sea, descansos. Lo único que tienen que hacer es hablar a la agencia. Y claro, si está disponible los vouchers para ese tiempo que ustedes lo necesitan, se les ofrece. Pero estamos aquí para ayudarles. Tenemos clases, este, por las tardes, por las mañanas. El próximo seminario que vamos a tener está titulado como ¿Por qué lo hago? Por amor, por cariño, por obligación. Es un seminario que se va a llevar a cabo septiembre 15 a las 6 de la tarde. Y lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación de Zoom por su teléfono, su computadora o su tablet. Desde el confort de su hogar, no tienen que dejar su casa. Todo lo va a hacer virtualmente. Lo único que tienen que hacer es hablar a la agencia y registrarse para poder participar. Les va a gustar mucho. Muchísimas gracias. Acuérdense, estamos aquí para ustedes. Pidan ayuda. Tengan confianza. Y desen su tiempo a ustedes. Muchas gracias y que tengan un bonito día.